Bueno, madre mía, Arbustín, ¿dónde estamos el día de hoy, loco? Toma lápiz, toma lápiz Madre mía, escucha, Arbustín, el reto de hoy es hacernos los más mamadísimos de todo Roblox Y vamos a empezar levantando un simple lápiz Y bueno, sí, por cierto, todos estos de aquí son suscriptores Madre mía, que están ahora mismo aquí con nosotros Mira, mira, jugamos con más 100 suscriptores Mira, hay gente ya que se está poniendo fuerte Hay gente que ya se está poniendo fuerte levantando sus lápices Así que vamos Aquí, Javi ¿Qué pasa? ¿Dónde? Aquí se vende tu músculo Aquí se vende mi músculo Mira, me han dado una moneda Madre mía, pues normal si no tengo músculo Así que bueno, Arbustín, vamos a empezar ya, ¿no? Porque claro, todos los suscriptores se están poniendo aquí mamadísimos ya Y nosotros es que no estamos haciendo nada ¿Quién conseguirá el máximo tamaño de sus músculos? El máximo poder Mira, hay uno que ya tiene 80 de tamaño ¿Pero cómo lo hace? No sé, a lo mejor ya tenía tamaño, ¿no? De antes Tenemos que re... Hay uno que tiene 7600 Tenemos que reventar el click Mira, esto soy un gym, bro Porque estoy aquí y tengo un montón de suscriptores alrededor que me están apoyando literalmente Además, mira cómo levanto el lapisito Mira, lo muevo, ¿eh? No, ve, vende tu crecimiento, mejora tu ADN Vale, ¿y cómo se hace eso? Es la pregunta ¿Cómo se hace eso? Vender se vende aquí Para comprar pesas es aquí, en la tienda ADN Vale, aquí se compra ADN Gratis, equipado Ah, ADN es para pasar, por ejemplo, de chico a adulto Y tener más fuerza, ¿no? Cuesta 15 monedas Claro Ostras, vale Me lo he pillado Me lo he pillado el ADN Y un palo Ahora se supone que me cuesta menos Ahora se supone que me cuesta menos Suscriptores Vale, pues así funciona Mira, un palo me he comprado Ahora de dos en dos Así funciona esto Vale No, Javi, lo de adulto es para conservar más fuerza En plan, más músculos Para venderlos luego Ah, ¿me tengo que comprar un palo? Bueno, me he gastado todo A ver, ¿el palo? Yo me he comprado el palo, sí Me voy a hacer fuerte levantando un palo, gente ¡Un palo! Mírame, mírame Oh my god ¿Qué es esto? Luego hacemos peleas con los subs Luego, luego haremos batallas, ¿eh? Ahora mismo estamos en la zona segura Pero que luego vamos a poder hacer batallas Oye, me duele ya el dedo, ¿eh? Y eso que llevo un rato nada más La verdad Esto de click automático No pasa nada Únete al grupo, me gusta el juego Para desbloquear el autoclick ¡Ah, qué rata! Que tenemos que unirnos a un sitio Para desbloquear el autoclick Hombre ¿Cuánta fuerza tienes tú de momento? Yo 53 Sí, pobre De fuerza No lo sé Me acabo de comprar No sé qué ADN de abuelo ¿ADN de abuelo? ¿Cómo que ADN de abuelo, tío? Madre mía Vale, vale A ver, voy a intentar hacerlo Ah, mira, puedo hacerlo con el mando Mejor Así no me cargo Mi dedo Darme cosas Mira, mira, mira Mira cómo levanto el palito Que ahí no tengo un mouse Mira, hay un suscriptor que dice Hola, esqueleto Madre mía Vale, 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 vale Ahí está Me estoy poniendo cada vez más mamado, ¿eh? En comparación con el principio del vídeo Los suscriptores que comparen Eh, vende tu ADN Mejora tu crecimiento Vale, vale Voy a venderlo, bro Voy a vender mi ADN Vale, luego vengo Mira el mouse 45 Ahí está ¿Cuánto cuesta? Yo tengo 100 monedas ya, ¿eh? He vendido todo 45 el mouse A ver, ok Eh, mouse, ¿eh? Acabo de vender todo mi músculo Vale Agustín, ¿dónde estás? Para comprarme el mouse Quiero estar contigo Pues aquí Te veo, rata La taza me he comprado, Javi Mírame Ah, vale, estás aquí Estás aquí Madre mía, pero pedazo de mouse Me acabo de dar cuenta Madre mía Vaya ratón Pues se supone que la taza pesa más Pues, a ver Yo no sé si la taza pesa más Pero este ratonazo Madre mía Esto no te cabe ni en la mesa, chaval Qué locura Es que es verdad Subo de 3 en 3 ahora Nos estamos viendo muy mamados, ¿eh? Yo de 5 en 5 A ver, vamos a observar un poco A los suscriptores, ¿no? Mira Bueno, uno acaba de morir Literalmente Y se murió por la fuerza, ¿ok? Va un poco lagueado Vamos a alejarnos un poco Para que no haya tanta gente, yo creo, ¿no? Creo que ya estamos el full de personas Estamos full de músculo, chaval Estamos full músculo Vale, vale, vale Pillamos, pillamos más fuerza Ahí está Yo quiero conseguir 100, es mi máximo Ya está, ya lo voy a tener Ok, tengo el máximo ¿100? Sí, tengo el máximo Pero este es tu máximo Compra ADN el nuevo El mío 300 Vale, vale, vale Lo compro, lo compro A ver, ADN Abuelo, es verdad ¿Cómo que abuelo, tío? Hombre, los abuelos están fuertes Ya llevan mucho viviendo Muchos años, ¿eh? Vale, pues A ver, a ver Esto es increíble Porque de momento Veo un dragón aquí Oye, que este se está Me ha podido mamadísimo ¡Míralo! ¡Arbustín, ven! ¡Mira el dragón! Ya lo sé Tiene 400 Tiene 400 ¡Hala, chaval! Madre mía ¿Cómo que...? Un ADN nuevo me tengo que comprar, ¿eh? ¿Cómo que tiene tanto, tío? Es imposible conseguir tanto Tío, qué asco Vale, vale Chavales, tengo que dejarme el dedo Puede que en Roblox me esté haciendo mamadísimo Pero aquí en la vida real me va a crecer la mano De estar dando tanto al mouse, la verdad ¡Caballo! ¡Mira! ¡Mil! 500 ¿Cómo que mil? ¿Mil qué, bro? Porque me he desbloqueado el ADN de caballo Pero tú cuánto de rápido vas, Arbustín Mira que estoy creciendo cada vez más, ¿eh? Lo noto ¡Ya lo noto, gente! Pero ahora vamos a tener que vender Me da igual No pasa nada Porque luego volveré a ponerme a muerte Mírame, mírame, mírame A ver Tú fíjate Para que te veo Estoy observando ¿No ves que estoy creciendo? Sí, sí, yo también crezco Menos que tú, pero también crezco, rata Madre mía, bro Voy a venderlo ya Que lo tengo 150 Vale, 281 monedas Ahora vuelvo a ser delgado Vale, caballo 25 Y me voy a comprar una Y tiene mil ¿Esto qué es? Etapa ¿2 millones cuesta eso? Claro, Javi Es que somos bobos ¿Qué? ¿Qué pasa? Podemos ir con 100 de fuerza Podemos ir al gimnasio ¿Ah, en serio? ¿Se puede ir al gimnasio? Mira, ¿no ves allí? Gimnasio de playa Yo voy para allá, ¿eh? ¿Pero gimnasio de playa? Por 100 de fuerza, pone No puedo ir Se necesita 20 B Billones de fuerza ¿20 billones? ¡Hala! ¿Cómo que tanto? Vale, vamos a ese, Javi Uy, un árbol Se necesita 500 de fuerza Oye, hay un suscriptor que va disfrazado de dinosaurio, tío ¡Mírame, Javi! ¡Madre mía, Arbustín! ¡Eres enorme! ¿Cómo has crecido tanto? ¡Ven, ven! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡500 tiene, eh! Yo le voy dando, yo le voy dando también ¡Madre mía! Y aquí ganas el doble Yo este no puedo entrar, Arbustín ¿Cómo lo has hecho? Teniendo 500 de fuerza Buah, pero es que yo para conseguir 500 de fuerza, Arbustín me voy a volver loco ¡Me queda mucho! Es muy... Tampoco es tanto Yo tengo 700 estando aquí Le voy a dar un poco con el mando Que si no... ¡Mírame, Javi! Me quedo sin dejo, tío ¡Gigachón! ¡Madre mía! ¡Pero qué locura, no! ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! Eso es increíble, ¿eh? Creo que aquí dentro, al estar aquí Te puedes matar ¿Qué me... ¿Qué me está...? ¡Me está matando! ¡Me ha quitado un montón de vida! ¡Me está matando el dinosaurio gigante! ¿Qué haces con Javi? ¡Hola! Muy bien, Godzilla, chaval Arbustín inmenso ¿Qué haces con Javi? Vale, vale, yo voy creciendo también, ¿eh? Creo que si te matan Tipo, si te matan Creo que pierdes, ¿no? ¿O no? No sé, yo es que sé que estoy pisando cabezas Vale, 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 vale Voy a vender mi fuerza, ¿eh, Javi? Que si no, me matan Ok, ok, está bien, está bien Vale Yo voy a moverme un poco por aquí Quiero conseguir 500 Ya me falta pocos suscriptores Voy a poder entrar al gimnasio ¿Te pueden pegar en el gimnasio? Supongo que no, ¿no? No, en el gimnasio no Pero si sale, sí Vale, ok, 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 ok Listo, 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 listo Vale, venimos por aquí A ver, en el gimnasio no lo sé, ¿eh? ¡Qué asco! Viene un dinosaurio a matarme, Javi De verdad, te está siguiendo Te está siguiendo Lo veo Vale, ya puedo entrar al gimnasio ¡Toma! Ya puedo entrar al gimnasio De 10 en 10 horas, chavales Soy ¡Qué asco, tío! ¡El dinosaurio! Madre mía, tranquilo, Arustín ¡Ayúdame! Tranquilo, tranquilo ¡Hombre! Para despeguirme el dinosaurio ¡Eh, que me han pegado un re! ¡Me han pegado un puñetazo! ¡Hombre! Cuando tenga 300 de fuerza Le voy a meter un piso todo al dinosaurio El dinosaurio está loco, ¿eh? A mí no me están atacando mucho Me han pegado un golpe No sé qué ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¿Quién? ¡Este rubio de aquí! ¡Muere! ¡Me acaba de matar! Se acaba de matar puñetazos Lo voy a matar yo Pero, pero ¿cómo me ha matado tan rápido el, el, el tipo este? Lo ha matado litadori Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá ¿Cómo me ha matado tan rápido, tío? Hola, bro ¿Has perdido fuerza? No he perdido fuerza No, no, no No pierdes fuerza por morir Eso es lo bueno, yo creo Madre mía Qué loco Mírame, Javi Crezco a Yo qué sé A velocidades Estatósféricas, ¿eh? ¿Qué te has comprado? Una botella de agua ahora, Agustín A ver que te vea Claro, mira Madre mía, mira Somos el dúo Jimbro, ¿eh? ¿Yo soy más grande que tú? Es verdad ¿Por qué soy más grande que tú? ¿What? Si tengo menos Porque tu personaje es más largo Ostras, pues entonces yo voy a ser un titán, ¿no? Cuando crezca más Claro Madre mía Bueno, ¿qué opináis, suscriptores de mi avatar? Está guapísimo, ¿eh? ¿A ti qué te parece, Agustín? Mi personaje de Roblox Yo creo que me cargo a litadori Está guapo Bueno, espero que no esté escuchando el directo Vale Ya voy a tener el máximo, ¿eh? Tengo que vender, suscriptores Soy muy grande Soy demasiado grande Los suscriptores deben estar flipando, bro Vale Vender Tengo 1500 yo, Javi Ya está Lo acabo de vender Vale A ver ahora ¿Qué me puedo comprar? Me puedo comprar el libro Bueno, me puede comprar más cosas, ¿no? O sea Y ahora me quedo flaquito Javi, es mejor que vayas a puñetazos ¿Por? Porque antes tú te he visto ir a patadas Y eso es una caca ¡Mira lo que tengo! Me tapa, Javi Arbustín, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, rata? Espérate que me estoy comprando cosas Tengo una pelota de fútbol, ¿eh? Y me sube 16 por cada uno Que me ha matado un pelotocino de un puñetazo, tío Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía, ¿eh? No sé, pero no veo mucha gente por aquí, ¿eh? A lo mejor se han ido a otro gimnasio ya ¿Qué objetivo ponemos, Arbustín? Para terminar este vídeo Para que digamos Yo diría ¡Wow! Estamos mamados Yo diría 5.000, ¿no? 50.000 ¡50.000! ¡Estás loco! Pero Javi, si se consigue todo fácil No lo sé Acabo de empezar A ver Y me voy a meter ya al gimnasio Se consigue fácil Yo me voy a meter al gym también Pero se están matando Tío, hay un maldito Tío, hay un maldito dinosaurio Que acaba de morir delante de mi cabeza No, no, hay un tío que está matando mucho Y un pelotocino Me pegó un puñetazo y me reventó Ahora vamos a crecer a... ¡Mira, es este! ¡El pelotocino asesino! ¡Mi cabeza ha salido volando! ¡Qué rata! ¡Madre mía, tío! ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué matan ahí, chavales? Y somos gymbros Para salir en el vídeo Para salir en el vídeo Si es que... ¡Madre mía! ¡Mírame, Javi! ¡Mira dónde me he puesto! ¿Dónde, dónde? No te veo ¿Arriba? ¡Ah! Pensaba que eras un árbol, tío, Arbustín Es que te camuflas con el entorno Yo me pongo aquí también Protegido ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡El pelotocino! ¡El pelotocino, Javi! ¡No es capaz de subir! ¡No es capaz! ¡No es capaz! ¡Qué pesado! ¡Eres el más pringado, pelotocino! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Me está siguiendo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vale, ya tengo que vender Vale, lo vendo ¡No hay! Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué, bro? Yo diría de objetivo llegar a 10.000 ¿Qué te parece, Javi? 10.000 me parece mejor, la verdad Lo otro lo veía un poco locura Me voy a comprar ahora ADN de cocodrilo ¿Cómo? Eso es el de 10.000 Vale, me lo voy a fijar Ya está, de momento lo tengo en 5.000 ¿Vale? Así lo voy a dejar de momento Vale, aumentamos Aumentamos tamaño otro Vale, chicos Está chulo esto, ¿eh? Ok Que hay uno que tiene 5.400, Javi Eh, es verdad 5.400 Pero qué locura ¿En qué momento ha farmeado ese hombre? Yo me voy a ir de momento Uy Me voy a ir de momento Que alguien mata al pelotocino ese No está haciendo nada Solo está puro farmeando para matarme, tío Es un pesado Me siguen Me están siguiendo Pero, Javi Un balón Ayuda, por favor Me está siguiendo un montón de peña No sé si quieren matarme o son pacíficos Ah, son pacíficos Son buena onda Son buena onda Me voy aquí al gimnasio, ¿eh? Son buena onda Objetivo, Javi Llegar A 10.000 A 10.000 10.000 Yo creo que 10.000 está bastante bien para ser mamado Ya viene otra vez el pelotocino Toma, toma Me defiende Toma, chaval Le ha reventado el dragón gigante ¿Dónde estás? ¿En qué gimnasio? Estoy donde pone monedas Aquí al lado que hay una palmera No estoy en ningún gimnasio Pero escucha Le ha reventado Es que tengo un guardaespaldas El de 6.500 Es el guardaespaldas mío Me protege Es un crack Yo crezco más que esto Y si, si, crezco más Es un crack El chaval se mete en peleas Se le mete un cuñetazo Y... Vale, 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 vale Vale, voy a conseguir He conseguido ya 1.000 Llegamos a 10.000 Y yo creo que dejamos el vídeo Voy a ir para allá Sí, 10.000 Yo creo que ya es suficiente fuerza Dios mío, Javi Pero mira el que te sigue Sí, no, que ese es mi guardaespaldas Este Este es mi guardaespaldas, bro Mi guardaespaldas personal Vale, Javi Con 2.500 podemos ir al otro gimnasio Ok Ok, está bien Con 2.500, ¿no? Yo voy para allá, eh A mí me dan 32 por cada uno Por cada clic Yo voy ya para allá Vale Y si vemos que le dan mucho apoyo A este vídeo Haremos segunda parte Llegando a los niveles más pros De este juego, la verdad Pero, de momento, pues A ver si les gusta Yo creo que está chulo, la verdad Mira, tengo 2.000 ya Voy a llegar Menos mal que tengo mi protector, eh Vale, no es este No es este El suscriptor que quiere matarme todo Llegamos rápido, Javi Con este gimnasio Hombre, ya veis Vale Se me laguea, bro Se me laguea y no puedo 72, Javi Te dan aquí Mira, estamos subidos de la casa Y somos literalmente más grandes que la casa Voy para allá, voy para allá Ya terminé en este gimnasio La Tum, 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 tum No sé cuál es Arbustin ¿Dónde te has ido, bro? ¿Aquí? Aquí adelante Vale, te veo Dios, chaval Vaya gym, ¿no? Hola, chavales Yo soy más grande, tío, que vosotros Porque tengo el personaje más grande Y mira el... Ahora verás, ahora verás Me estoy hinchando Mira el dragón este Mi guardaespaldas Ay, calcando al dragón, eh Y no tengo 9.000 Vale, vale, vale Mírame, mírame, Javi Que me está pasando No Mi guardaespaldas ha saneado Arbustin, que... Mírame, mírame Pero que tienes 6.000 ¿En qué momento, bro? Javi, Javi Me he metido una jeringuilla Que vi en el baño ¡No, no! Es porque tienes el balón de básquet Es por eso No, no, Javi Es porque me mis... Eh... Que no, que no Te has tomado un activel Las lentejas de la abuela Madre mía, bro A mí me da 48 aquí A ti te da más por eso Yo... 72 Yo voy a llegar ya al máximo, eh Voy a llegar ya a 5.000 Lo vendo ¿Ese es tu máximo? 5.000 es mi máximo, sí Pero no te había comprado el ADN este de 10.000 No, no tenía dinero suficiente, rata Es que tú eres millonario Mira el arbustín gigante, tío ¿Esto qué es, arbustín? Ya no puedo ni poner la cámara para verte, tío Te lo juro Así No, no, y todavía me queda, eh Está, voy a... Voy a poner la cámara un poco más lejos Que se ve mejor ¡Qué locura de tamaño, gente! ¿Vale? Mira, eh, Javi Llegó al límite ¡Arbustín, arbustín! Ven aquí, ven aquí Miniatura, miniatura Ven aquí Ponte aquí Espérate que me ha salto un letrero Que no puedo más Ponte aquí al lado mío Antes de que venga el busquito Más lejos, más lejos, más lejos Porque eres que eres enorme, chaval Vale, a ver ¡No! Ay, Dios mío Vale, creo que... A ver Miniatura, miniatura Ya está Madre mía, qué locura, eh La verdad Ya está, tengo 5.000 Vender ¡Ha vuelto el dragón! ¿Cómo ha vuelto? Ok A ver Me voy a comprar el ADN de tigre Ese es el de 10.000, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha sonado, ha sonado algo Y me voy a comprar una galleta Para levantar una galleta ¿Qué dice? Javi, mírame cómo me he quedado ¿Arbustín? Eh, solo para premio Vale, a ver ¡Oh! Me he dado 33 Me he quedado flaquito A ver Mira, te veo Te veo allí ¡Ah! Ay, no te rías No te rías Sí me río Ahora voy a llegar antes que tú 500 No sabéis quién llegaba antes Con una piedra ¡Dios! Que se ha comprado una piedra Un pedrusco Mira este suscriptor Qué chulo su outfit, eh Mira cómo subo Mira cómo subo ¿Ves a este sub, no? Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Yo también Yo también puedo Y ahí viene el protector ¡Dios! ¡11.000! Ese ya tiene 11.000 Así vamos a ser de grande Tú ¡Qué locura! Ya está, a 2.500 nos vamos al otro, eh 2.500 nos vamos al otro Y ahí sí que lo vamos a conseguir rápido Me voy ya Voy llegando por el camino Por el camino Por el camino Vale, vale, vale Voy para allá ahora Ya está, tengo 2.500 Perfecto Mira, y me sigue Un maldito Godzilla gigante Madre mía Comparad cómo hemos empezado Suscriptores El vídeo Lo delgadito es que estábamos Y mirad ahora, eh Que literalmente ¡Buah! Mira que soy más grande que el Bustín Míralo Déjame ya, eh Rata, que ahora me pongo las pilas ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se están poniendo las pilas, eh ¡Oh, Dios mío! Se puso el modo violento Vale, vale, vale 15.000 tiene el sub, eh 15.000 Está loco Vamos a llegar, vamos a llegar Lo hago con Mouse ahora Lo hago con Mouse ¡Vamos, vamos, vamos! Con Mouse se puede hacer más rápido ¡Ah! ¡Me han matado! ¿Cómo? ¡Que se está cargando todo el mundo! ¡Me voy, me voy! ¡Huyo! ¡Qué rata, tío! Me ha matado A mí no me mató Qué mal, eh A mí no me mató Qué mal de seguridad Es que claro Pensaba que haría una amenaza para mí Madre mía Es literalmente invencible Yo creo que ni siquiera todos juntos Podemos matarlo, eh A este tipo Sí, sí, sí Yo lo mato, eh ¿Cómo lo vas a matar, Arbustín? Pero si es un titán He tenido que ir aquí Porque me ha metido un... Vale, vale Ya vamos a llegar a los 10.000, eh, Arbustín Dios mío Qué locura Mira ese invitado Madre mía Ese le hace cara, eh ¿Cómo? El de blanco Hombre De frente Invitado Kenox ¡Eh, eh, eh! ¡Se pega! ¡No! ¡Uh! Se han pegado Madre mía Vale, vale Se me ha llegado un poco Arbustín Que ya ha llegado a los 12.000 Rata, que ya hemos completado el objetivo Mira, mira, mira Da igual, Javi Da igual Ahora quiere tener más Ahora quiere tener más Vender ADN ¡No! ¿Qué me pasó? Gente Me quedé delgadito ¿Qué pasó? Madre mía A ver, me voy a comprar Yo creo Lo mejor Una pizza Ya no puedo nada más Es que mira, qué rata Por eso la gente tiene tanto, Javi ¿Por? Porque hay una mejora del por 2 de fuerza Por 4 Robux ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Han gastado Robux? 4 Robux, Javi Es una caca Tengo yo 2 Yo tengo Yo puedo comprármelo Pero no sé cómo se compra eso Ahí a la derecha sale 99% de descuento Por 2 de fuerza Me ha matado, tío Un dinosaurio Me ha pisoteado Oh my god Oh my god, chavales Maldito dinosaurio Me caías bien Yo ya cumplí mi objetivo, Javi Mírame Me ves desde el spawn, yo creo Te veo, te veo Veo tu cabeza de seta Bueno, de seta no De arbusto Tu cabeza de arbusto Yo soy gigante Voy para allá Hombre, yo ahora voy a empezar también Este es mi objetivo, Javi Mira, mira cómo crezco Blum, blum, blum Madre mía Lo voy a vender, venga Lo voy a vender Si pudiera conseguir en nada Vale, vale Vamos, vamos Teclado Ahí está Hola bro, suscriptor Me gusta tu mochila Es muy linda Madre mía Ya está Con esto yo creo que llego Tuku, tuku, tuku Tuku, tuku, tuku Turu, tuku, tuku Ahora mismo Quien es el más grande Se ve desde aquí Eh, que me pegan, que me pegan Uy, uy Cuidado Es muy agresivo, eh Mi guardaespaldas mata gente Que no me está haciendo nada Literalmente No sé por qué Sí, sí, sí Es muy agresivo Un poco agresivo Vale, ya he llegado a los 10.000 Me tendría que comprar otro ADN de estos Si no, no puedo hacer nada A ver, ADN ADN de tigre, ¿no? Es el que me toca o cuál Javi, mi objetivo es llegar a 50.000 50.000 ¿Estás loco, bro? Ya tengo 5.000 ¿Estás loco, bro? Que sí, que voy con el teclado Que tengo ADN de oso Tengo ADN de oso Que llega a 50.000 50.000 Justo, Arbustín ADN de oso Lo logramos, lo logramos Vale, vale Lo hacemos con ADN de oso Me parece buena idea ADN de oso, chavales Y finalizamos El vídeo Madre mía Vamos a conseguir, eh En cuanto llegue Mira, primero Llegas a 2.500 Para el segundo gimnasio Luego el tercer gimnasio Son 20.000 Y ahí ya no lo hacemos Es verdad, eh Es que sí Vente para acá, Javi Eh... Espérate, no tengo 2.500 Todavía ¿Y cuánto es el próximo gimnasio? Porque a lo mejor Ya lo habríamos desbloqueado, ¿no? 20.000 20.000 Y el otro ya es por 5 de fuerza, eh Mira, el dinosaurio ahora parece Que está en modo paz O sea, no me está haciendo nada ¡Madre mía, Arbustín! ¡Eres enorme, chaval! ¡Eres enorme! Está bueno Estos minijuegos Y están guapos, eh Está bueno Hombre Estos minijuegos están muy chulos Así que si les gustan Que dejen su like Porque vamos a hacer más Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? Mira, es que puedo meter Un pisotón aquí Matar a todos, eh No, no puedes No eres tan fuerte para hacerlo Sí puedo, mira ¿A que lo hago? No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Va a romper el mundo! Ya se puede ir al otro gym La rata Ya ahora voy Me voy a este gym, ya Voy a conseguir 10.000 Vale, 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 vale Vale, vale, vamos Está Perfecto, perfecto, perfecto ¡Dios! ¡A mí mírame! ¿Qué me está pasando? La hormona del crecimiento ¡Dios! Claro, es que ahí es por 5, bro O sea, ahí me darían a mí 500 o más 10.000 creo por cada uno No, 425 Entonces, ¿cómo lo multiplica? Eh, por 5 de tu... Esto, de tu normal De tu arma normal Ah, de tu arma normal Ok, ok Vale, vale, vale Ya me voy a llegar, ¿eh, chavales? Ya me voy para aquel gym Madre mía Está enorme también aquí Y además tiene un suéter de... De oso, tú Yo sí, mejor, eh Javi, mírame Y no pago, ¿eh? ¿Me han tirado algo? Me han tirado un objeto a alguien, ¿eh? Mira, pero ahora mismo Tú estás viendo este gimnasio Estás allí solo O bueno, con un suscriptor Pero aquí es que estamos los titanes, ¿eh? Le voy a meter un pisotón A que venga No, no, no Mira Al dragón, no Ahí va mi guardaespaldas A por ti Le meto un pisotón a tu guardaespaldas Que, vamos, lo dejo muerto Buah, no te atreves Mira, ese suscriptor ha pagado ¡Qué rata! Le supe de 700 en 700 Me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Justo antes de llegar Vale, ya tengo 20.000 arbustines, mírame Voy para allá Toma Bom, Javi Tío, ¿qué haces? ¿Quién me ha matado? ¿Me has matado tú? ¡Aqueroso! Estoy loco ¿Cómo que estás loco, chaval? Ven aquí Que te reviento A ver, ¿yo puedo matar? No he matado nunca a nadie, bro ¡Muerto! ¡Vení! ¿Cómo que vení? ¡Enfréntate a mí, si te atreves! ¡Uff! ¡Me ha desmontado! ¡Guarda espaldas, mira lo que le hago! ¡Uff! ¡Muerto también! Tío, que está loco Que arbustín se ha desatado ¡Arbustín! ¡Que acabará con vosotros! Arbustín se ha desatado Yo me voy Déjame tranquilo, tío Me voy de aquí ¡Madre mía! ¡Muerto! ¡Ataque de titán, bro! ¡Muerto! Tío, me dan 300 aquí, eh A mí no se me nota tanto crecer aquí ¡Tú! ¡Muerto! ¡Ven aquí, guarda espaldas! ¿Cuánto tienes? 50.000 Ha llegado a su límite, tío ¡Qué asqueroso! Suscriptor, yo también quiero llegar a 50.000 ¡Vamos, vamos! Tenemos que llegar, gente Tenemos que llegar a los 50.000 A mí déjame, eh Que yo soy tu pana Soy el arbustín A ver cuando llegue yo a los 50.000, eh Si te puedo plantar cara Voy a vender Ahora me lo hago Me lo hago enseguida, chaval Vale, 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 vale Ahí está, vamos Me faltan 20.000 solamente Pero eso es muy rápido Tengo que dar 30 clics más Te siento Mira, Javi Una mancuerna tengo ahora Ostras, chaval 140, da de normal Madre mía, madre mía, madre mía ¡Ay! Un suscriptor ha donado en el chat Madre mía, muchas gracias, loco Muchas gracias Alfredo Fasberg Alfredo Fasberg Un saludo, loco Estamos aquí poniéndonos mamadísimos, tío Dios, soy enorme, bro ¿Me ves desde allí? No No me da cuenta Yo tengo 3.000 Vale, 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 vale Pero ahora que me mata el suscriptor Rencoroso No me mates el suscriptor Voy a conseguir ser el más fuerte de todos Cada pisotón, vamos, eh Eh, Javi, tranquilo conmigo, eh Que yo te voy a ganar Mira, aquí tengo mi guardaespaldas Superé al maestro Te superé Espero que estés orgulloso de mi guardaespaldas Ya tengo casi 50.000 Voy a conseguirlos Vamos Los últimos 1.000 Ahora usted ¿Dónde está? Ah, 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 me ha desmontado un dinosaurio ¿Sí? Me vuelvo loco yo también ahora No puedo Ha lagueado Se ha lagueado ¿Qué ha pasado? Oh, me acabo de cargar a uno Se ha lagueado todo el server, Javi Se ha lagueado un montón Estoy loco Alfredo, muchas gracias por esa otra donación ¿O es la misma? Es la misma No, es otra, es otra Muchas gracias, loco Otra vez Por ti mato a todos No me da miedo Pisotón Dios Se ha desmontado Pisotón Javi, se está lagueando y todo Se está lagueando y todo Se está lagueando de los grandes Tú, de los titanes Y el Y el Javi, ahora hacemos una pelea Vas a flipar Pisotón No puedo hacerle daño a nadie, tío Está huyendo de mí el este Porque sabe perfectamente Que voy a ir a por él, tío Mira, se ha metido ahí Porque sabe que lo voy a matar Pisotón Ven, ven, dinosaurio Sí, tú, tú Que tú me mataste Tú me mataste Ven pa' acá Toma Javi, se cree que no le había podido hacer cara Pero me estoy poniendo mamadísimo Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué el dinosaurio no muere? Qué asco Quiero matarlo Se está lagueando un montón, Javi Sí, se ha petado, se ha petado Ahora Ven pa' acá Los videos de Robles son peores que los de Lego Toma No Que no puedo matar al dinosaurio, tío Con patada es muy difícil Con patada es muy difícil Ahora Lo he matado, lo he matado Yo sí Ahora que Javi, mírame ¿Dónde estás? Es el arboosti ¡Aqueroso! 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 ¡Qué rata! ¡Soy Godzilla! ¡Toma! Grito de guerra Soy Osozilla, gente Fuera de aquí todo Fuera Esto es mi gym, bro No, no hay nadie que pueda estar aquí Madre mía Pues bueno, chavales Yo creo que lo vamos a dejar por aquí La verdad 50.000 de fuerza está muy bien Si vemos que este tipo de video Os gusta mucho Traemos la segunda parte Llegando a, yo que sé A 500.000 o algo así Porque ya subiremos muy rápido Así que ¡Ay, que me mata! Así que Muchas gracias por haber visto el video Hasta el final Y Nos vemos en la próxima, chavales ¡Adiós!